Muy buenos días, nos saluda el doctor Alberto Quirantes, profesor consultante de la Facultad de Medicina, doctor Salvador Allende y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital del mismo nombre. Ambas instituciones situadas en el municipio Cerro, en la Habana, capital de Cuba. En el artículo de hoy vamos a tratar el tema de la hipertensión pulmonar, que es una enfermedad rara, pero que es progresiva, y si no se entiende adecuadamente puede ser potencialmente mortal. ¿Y qué consiste la hipertensión pulmonar? Sencillamente en el estrechamiento de los vasos sanguíneos que irrigan los pulmones y que esto conlleva a toda una serie de situaciones conflictivas en la salud del ser humano. Esto realmente no se sabe por qué se produce. Algunos creen que es por una cuestión genética, otros creen que son factores ambientales, pero como dijimos ya, se deman frecuentemente en los mayores de 60 años. Esto es una serie de sintomatologías, diarritmias, faltas de aire, dolor en el pecho, y que requieren tratamiento médico sistemático a fin de evitar o tratar de evitar su progresión. Por lo tanto, todo aquel que considere que tenga uno de estos tipos de manifestaciones debe acudir con su médico de asistencia. Ya se nos acaba el tiempo y se va despediendo de usted el doctor Quirantes. Hasta el próximo artículo.